Hablamos del caso del joven que golpeó con un martillo a su padre para defender a la mamá que estaba siendo golpeada. Hay que decir que el hombre golpeado permanece en el hospital central, fue intervenido quirúrgicamente, está sin evolución aún y no se puede decir que ya esté fuera de peligro. Hay que esperar a ver qué resultados ha dado la intervención quirúrgica porque ingresó al hospital central con fractura de cráneo y hundimiento de parietal derecho. A ver, este caso está siendo manejado por la Oficina Fiscal Nº 5 de Violencia de Género a cargo de la doctora Mariana Pedot y ha sido caratulada como violencia de género y agresiones. Anoche, cerca de las 23.45 en calle Olascuaga, al 3000 de Las Heras, estaba una mujer de 37 años, la dueña de casa, llegó su marido en estado de ebriedad y comenzó a discutir con ella. La agresión pasó a mayores, el hombre tomó del cuello a la mujer y comenzó a golpearles. Allí es donde interviene el hijo de ambos, con un martillo golpea al padre y le provoca esta lesión de la que estábamos hablando. El hombre fue trasladado al hospital central. Allí permanece con una consigna policial porque en cuanto reciba el alta va a ser aprendido. Tenemos que decir que en el que es el perfil de Instagram o las historias de Instagram del joven involucrado en este hecho, aparece un mensaje bastante sugestivo que vamos a compartir con ustedes y que dice lo siguiente, mi meta es decir, mamá, tú pide lo que quieras, yo pago. Este mensaje es de las últimas horas. De las últimas horas. ¿Previo a la situación sería? Posterior a la situación. Posterior a la situación. De acuerdo a lo que la historia de Instagram marca como tiempo de publicación. Bueno, esta es la lamentable situación que se ha dado en un hogar mendocino, como les decía, en un hecho caratulado como violencia de género y agresiones. Se espera la evolución del hombre en el hospital central para que después quede aprendido y, bueno, se avance en la investigación respecto de lo que ocurrió en las puertas adentro en esa calle de Olascoaga al 3000. Gracias, Marisol. Muy amable. Gracias.